Mi nombre es Kalef, tengo 17 años, pertenezco al ballet folclórico de cultura de Mazatlán y pues estudio danza folclórica. Lo que más me gusta de folclórico principalmente es lo que se siente al salir en una presentación que la gente te aplauda por algo que tú haces bien o por algo que les gusta. Y escogí danza folclórica principalmente porque en la secundaria hice una presentación en mi escuela y fue como de wow, eso me gusta, eso quiero bailar. Un evento que me gustó muchísimo fue el de Entre Polcas y Redobas, así se llama, que bailamos puro norte, fue uno de los que más me gustaron porque bailé Chihuahua y Baja California y son los estados que más me gustan. La verdad le eché todas las ganas a esa presentación y pues me marcó mucho. La principal dificultad es los pasos al principio, la coordinación de los pies con la música y pues la mayor parte de las veces no, no como que no coordinas pues pero ya con el tiempo, con la práctica y con la ayuda de tus compañeros pues ya principalmente pues le vas encontrando ah no pues que esto coordina con la música y así. Es un ambiente muy padre la verdad porque tus amigos, tus compañeros te apoyan y pues es mucha risa, mucho apoyo, mucho baile. Yo les recomendaría que se metieran al folclore principalmente porque pues es una parte muy importante que hay de la cultura de nuestro país, de México, que se está perdiendo. Y pues la verdad a mí el folclore me ha abierto muchas puertas, me ha dejado conocer diversos estados de la república que yo no conocía la verdad y la verdad no esperaba conocer, pero pues me ha dado muchas puertas y es muy interesante y muy divertido el folclore. Muchas gracias a mi maestro Daniel por haberme encaminado a este bello arte que es la danza. Muchas gracias a mi maestro Javier Arcadia que pues me ha enseñado todo lo que hace ahorita y pues nada más, muchas gracias a mi familia y a mis amigos por apoyarme en esto. Gracias a mi maestro Javier Arcadia.